Perder a un familiar en un hecho violento provoca un gran dolor. Ese es el sentimiento de los amigos y familiares de Aníbal Salmo de la Cruz López, de 23 años, quien fue encontrado muerto en una chacra del distrito de Chau, provincia de Virú. La madre desconoce las razones del fallecimiento. Según las primeras informaciones, dos sujetos aún no identificados persiguieron al infortunado quien presente días de vale en el cuerpo. Por ello la familia presume que estas personas fueron los que dieron muerte al sujeto. El crimen es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, en tanto, la familia llora la pérdida de un familiar que hasta el momento se sabe que solo se dedicaba a trabajar. Gracias por ver el video.